Es más, ¿eh? Es que te conoces lo que vas a hacer en lo más que te va a parir. Hay una valiente y me lo mejor es un punterón y la cosita, como es Abilobo, a punteras. ¡Caño! No lo has captado con la cámara, chicos. Sí, sí, sí. No, en la portería no. Sí, sí, sí. Es chichado.